Y vamos a seguir, digamos, profundizando todo este tema en relación a lo que ocurre con nuestro siguiente invitado, se trata de Cristian Quiñe, él es analista político y hoy está con nosotros también en nuestra edición matinal para darnos alcance de todos los pormenores de lo que ocurre en la política actual. Bienvenido, Cristian Quiñe ya está en comunicación con nosotros. Estimado Oliver, estoy muy contento de poder estar contigo en tu programa, muy contento de ser invitado en un momento de turbulencia exopolítica. Un momento complicado, Cristian, y queríamos abordar, de hecho, el tema de la interpelación. Ayer fue justamente la interpelación del canciller César Landa por varios motivos, en referencia, digamos, a la reunión que tuvo con el Comité Permanente de la OEA y también el viaje a Europa, en donde se dice que le mintió al Vaticano en torno a esos motivos del por qué el Congreso no le dio permiso necesario al presidente de la República para viajar. ¿Esto termina en una moción de censura? ¿Te pregunto, Cristian? Es a ver, para nuestros amigos que nos están viendo y hay jóvenes que lamentablemente no comprenden, este canciller no solo tiene que ser censurado porque ha mentido a las altas esferas del Vaticano. Es decir, tenemos un ministro mentiroso serial, un completo mentiroso. Y, además, si a mí no es cierto, este Congreso no le dio permiso de viajar a Italia a Pedro Castillo porque es una vergüenza que un presidente represente a un país con siete carpetas fiscales investigado por corrupto y, sobre todo, y este canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, miente a las altas esferas del Vaticano, eso, diciendo de que Pedro Castillo se enojó o reclamó y pidió la paz con respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania. Por lo tanto, y ahora, también tiene que ser censurado y para hacerles recordar al público que nos está viendo es que, según la Constitución, uno de los encargados de escribir los mensajes de los foros internacionales del presidente de la República es el canciller. Por lo tanto, hay responsabilidad en este canciller de haber pasado una vergüenza internacional. Por lo tanto, yo sí creo que va a ser censurado. Hay los votos, matemáticamente tenemos a la bancada, entre comillas, de oposición y, digamos, de una centroizquierda. Por lo tanto, sí se va a poder dar y esperemos que sí, ¿no? Además, es vergüenza atender a un ministro de que solamente se está dedicando a sobonear y defender en vez de hacer su trabajo. Ahora, Cristian, está el tema de este comité permanente de la OEA. Hemos visto que Luis Almagro fijó posición. ¿Te parece positivo que el hecho de que venga una misión diplomática de la OEA a conversar con las diferentes instituciones, entre ellas el Congreso, la Fiscalía, el Poder Judicial? ¿Hay algo de positivo en todo esto? Claro, claro. Yo soy muy optimista. Este más, Pedro Castillo, en su completa ignorancia o en su mal asesoramiento, yo creo que... Bueno, sabe claramente de que la OEA es un organismo progresista que está apoyando solamente a los presidentes de izquierda. Es más, es un organismo internacional que supuestamente vela por los derechos humanos, por la democracia, pero nunca se ha pronunciado en contra de las dictaduras como en Bolivia, como en Nicaragua, como en Cuba. Y por lo tanto, Pedro Castillo sabe de que tiene ese pequeño respaldo por parte del secretario general, Luis Almagro, de que toda su vida se ha dedicado a subondear a los presidentes de izquierda y por lo tanto, yo sí lo veo positivo. Es decir, Pedro Castillo se ha declarado una pelea y por lo tanto, en una pelea, ambos reciben golpes. Por lo tanto, estos representantes de la OEA que van a venir para dialogar, es decir, va a venir una especie de árbitro, y por lo tanto, yo creo que va a ser una gran oportunidad. Esperemos que el Congreso, los congresistas, estén a la altura de este debate que van a atender y señalar claramente, que puedan señalar claramente de que este presidente es un corrupto. Es más, yo lamento muchísimo de que los representantes de la OEA no hayan leído la denuncia constitucional presentada por nuestra fiscal. Por lo tanto, ahora también, según el reglamento, no, según la Constitución, los fiscales no pueden reunirse con los representantes de los organismos internacionales. Por lo tanto, los congresistas tienen que ponerse a la altura de esto. Y sí, sí, es más, pero Castillo sí se puede disparar desde los pies. Ahora, Cristian, también quisiera preguntarte cuál es la imagen que, a tu juicio, se está gestando el presidente de la República, digamos, entre sus pares de la región. Ayer, te lo pregunto, porque ayer el presidente de México aseguró que al presidente Pedro Castillo lo están hostigando, que no lo dejan gobernar. Eran las palabras de Andrés López Obrador. ¿Cuál es tu visión en torno a este tema? Bueno, con respecto al presidente de México, Manuel López Obrador, es un, se ven, es cierto, yo no lo considero un tipo de, de esa realmente de izquierda a izquierda. Yo más lo veo como una centro, centro, centro izquierda. Y además, para una, para, para un mandatario que tiene una desafiliación hacia la izquierda, obviamente que va a defender a sus correligionarios presidentes de izquierda. Por lo tanto, es, para él, es muy fácil eso, es decir, de que no lo dejan, este, este, trabajar, ¿no? Este es más, se viene cierto, Manuel López Obrador tiene una popularidad, pero los empresarios de México no lo quieren. Es más, están pidiendo que no se pueda, este, este, como que reelegir. Este es más, eh, y es igual pasa con algunos medios extranjeros. No saben lo que está pasando exactamente aquí, dentro de las entrañas de nuestro pueblo. Por lo tanto, eh, déjemos que, eh, que hable. Es un tipo que, lamentablemente, eh, solamente condena a los presidentes, de que, comillas, este, capitalistas. Y además, eh, pero, y con respecto a... Cristian, él ha hecho, de hecho, eh, él, en su convocatoria el día de ayer, en su discurso, decía, pedía directamente al Congreso peruano autorizar el viaje de Pedro Castillo a México para la cumbre de la Alianza del Pacífico. Explicaba que él debe entregar la presidencia temporal de la Alianza del Pacífico al presidente Castillo y pedía que se la autorice. ¿Crees que se pueda dar esta autorización? Ya hemos visto que ha sido negada, en varias oportunidades, las autorizaciones de viaje al presidente de la República. Y ahora, en torno a todo este tema turbio que se está llevando también adelante, hemos visto la interpelación ayer del canciller César Landa, precisamente uno de los motivos, el tema de los viajes. ¿Crees que se escucha realmente la palabra al presidente López Obrador en el Congreso? Sí, de hecho, hasta este, hasta este, inclusive algunos congresistas tuitean un poco respecto a esto y él no es nadie como para decir lo que tenemos que hacer. Claro, pues como, claro, pues como no es un país en el que pasa, es vergüenza a nivel, a nivel internacional, es por eso de que yo no creo que tenga injerencia en lo que él pueda decir si lo está escuchado y lamentablemente se le quiere dar, ¿no?, de una especie de Donald Trump que define a los presidentes de izquierda, pero en este caso Trump es la derecha, pero quiere darse de un líder mundial de izquierda. Y yo le pediría al presidente de México que no se meta, que no se meta de que él no sabe lo que en verdad está pasando dentro de nuestro país. Bien, Cristian, ya para finalizar, las posiciones dentro del Congreso, de hecho, el día de ayer hubo una junta de portavoces bastante acalorada, las bancadas más alineadas al gobierno reclamaron al presidente del Congreso por haber enviado o pedido al Tribunal Constitucional que interprete el artículo 117 de la Constitución que, digamos, limita las causales por las cuales se pueden acusar al presidente de la República. Denunciaban que no se le pidió permiso a nadie para hacer esta solicitud y lo que ha dicho, de hecho, la congresista Kelly Portalatino, vocera de Perú Libre, es que presentarán una moción de censura contra el presidente del Parlamento. ¿Hizo bien, te pregunto, el presidente del Congreso, digamos, a título personal, solicitar esta interpretación? Bueno, yo juzgo a las personas por sus intenciones, ¿no? Yo creo que el presidente del Congreso, José Williams, yo creo que es más por la experiencia que él tiene, no haber informado que se va a ampliar, es decir, se va a mandar una demanda competencial al Tribunal Constitucional para que pueda revisar en los artículos, en el artículo 117 de la Constitución por los causales que Pedro Castillo ha cometido cuatro estos delitos y que se le puede levantar la inmunidad parlamentaria. Lo que pasa es que, para nuestros amigos que nos están viendo, ya ha habido un precedente, es anterior en el que José Williams se informó al Pleno con respecto a la demanda competencial, con respecto al defensor del pueblo. Por lo tanto, lo que los izquierdistas están reclamando es que, ¿por qué antes sí? ¿Por qué antes no? Y ahora no. No, entonces, simplemente estos congresistas de izquierda simplemente quieren capturarlo por una cuestión de aplacer. Es decir, yo creo que José Williams sí debió informar, pero tampoco es como para que se le mande una censura. Es más, ¿qué más querrán los congresistas de izquierda, que es el Tribunal Constitucional quien va a realizar el artículo 117 con respecto a la denuncia constitucional, con respecto a los cuatro delitos que se le está imputando y es aclarar estos temas. Bien, Cristian, muchísimas gracias por tu análisis, como siempre, acá con nosotros en nuestra edición matinal y hacer hasta una próxima oportunidad. Gracias, además, por aceptar la invitación y, por supuesto, poner aquí sobre la mesa esos puntos de vistas con relación a lo que ocurre en el país. Bueno, a ti, para darte, eso las... Gracias. Estoy muy contento de haberte visto y gracias. Muchísimas gracias. Allí escuchábamos a Cristian Quiñe, analista político, hoy con nosotros en nuestra edición matinal. Nosotros vamos a continuar con más información. Nos vamos al ámbito internacional y es que lo decíamos con Cristian Quiñe, con nuestro invitado, el presidente de México, Andrés López Obrador. Gracias.